Dándonos la fortaleza que tú y yo necesitamos para que podamos decirle a otros, cuando estés en un momento difícil, yo sé quién puede ayudar tu vida. Tú sabes la cantidad de gente que me pregunta cómo te puedes sostener de pies, cómo puedes caminar y decir que Dios está contigo, si todo lo que está de frente no es color de rosa. ¿Sabes por qué? Porque yo he aprendido a confiar en esa palabra. Yo he aprendido a decir que yo le creo a un Dios que tiene un poder y que hace cosas maravillosas, al que está sentado. Mi corazón y mi boca se abren para decir, Señor, Tú eres poderoso, Tú eres el Dios que rompe ataduras, Tú eres el Dios que hace milagros. Dios, yo te he dicho que los milagros que se vieron antes los vamos a ver hoy en diferentes formas, pero más abundantes para ti y para mí. Cosas que para ti y para mí son imposibles de que sucedan. Dios permite que pase. Así que yo quiero que tú abras tu boca y digas al que está sentado, porque Él es poderoso, porque Él es un Dios que Él se merece que yo abra mi boca y diga, yo voy a aclamar a Dios y voy a decir, Él es conmigo. Él me ayuda en mi caminar y me enseña a batallar. Por eso, yo voy a aclamar. Yo voy a aclamar. En el trono, y al coltero, sea el honor, sea la gloria. Será la honra, será el dominio, por los hilos de los siglos, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Amén. 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 En el trono, y al coltero. Amén. 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 Será el dominio, por los siglos de los siglos, poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. 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 Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. 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 Mi alma clama.